Este viernes 11 de la noche, en El Espejo, el cineasta de animación brasilero, Sabio Leite, nominado al premio Oscar y al premio de la Academia de Brasil, presenta en dos programas todos sus cortometrajes en una bella entrevista realizada en Villa de Leiva. El Espejo, martes y viernes 11 de la noche, por Canal Capital, Televisión Más Humana.